Bueno, tarde de country, acá en este bar, en Austin, con James, esperando a Katherine y su hija, que estaban en una conferencia. Así que nosotros vinimos a tomar unas cervecitas y a comer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!